¡Suscríbete! 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 ¡Bailar la cumbia se necesita! Una linda morena que zapatea bien moviendo su cuerpo al compartir güiro Siguiendo el ritmo y el bajo Y también con una flor en la oreja Si no tiene aprovecha Y regalársela si la hace sonreír Ya se armó la cosa Bendita, bendita la cumbia La cumbia es amor y alegría Pero también dolor y nunca cobardía Sonido de mi pueblo latinoamericano Es presión de mi raza mezclada criolla Duerme la cumbia siempre, estamos de rumba 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 Una década atrás estaba mal visto De escuchar cumbia en las clases de arriba Mucho blabla, mucho prejuicio Pero la cumbia es neta y ya de moda Ahora la bailan en fiestas chetas La aman y cantan en fiestas fresas La suenan ya en los más grandes antros Pero no hay nada como fiesta de barrio Duerme la cumbia siempre, estamos de rumba Duerme la cumbia siempre, estamos de rumba Duerme la cumbia siempre, estamos de rumba Duerme la cumbia si, duerme la cumbia siempre, estamos de rumba Ay si, Justin, Objekt i Lucas Ventas con México, servicio pa con un operativo Sin frontera, que si te pareces pantón Ahí va, ahí va